La Comunidad de la Comunidad 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 Y nos vamos con el tradicional de Baratulí. Nos vamos a la plaza principal del distrito de Marcos. Así se vive los carnavales. Con cariño, patrón, con cariño. Chivo, chivo. 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 Tranquilera, cerveza, salud, salud, Marteñito Así es, esto va a cantar el sernito Tranquilera, cerveza, salud, salud, Marteñito Así es, esto va a cantar el presente ¡Ay, tú! ¡Ay, tú!